¿Un reloj capaz de medir la temperatura? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y ya tenemos la review completa de la Huawei Watch GT4 el reloj que causa envidia en otras marcas pero ¿será bueno? aquí el análisis sobre el diseño el Huawei Watch GT4 que nos ha tocado o nos ha venido con una correa en titanio milanés en dorado que la verdad le da una estética bastante premium tiene un detalle al ser de 41 milímetros la correa no puede ser separada por lo que debes tener una mano bien delgada para introducirla en el gadget asimismo lo que me ha gustado es la presión que hace al momento de cerrarla pues no hay hebilla y por el contrario en lugar le han puesto un conector imantado que evita que la correa se salga de la muñeca además de ajustarla a la presión que desees sin exagerar entre sus medidas encontramos el 41.3 por 41.3 por 9.8 milímetros además tiene una estructura redonda en donde ubicamos un botón circular giratorio en donde dice Huawei Watch GT incluyendo un botón físico en la parte baja están todos los sensores para medir nuestra actividad física lo que más llama la atención es que cuenta con un micrófono y altavoz con el que puedes no solo recibir algunas informaciones cuando estás haciendo deporte sino que puedes contestar llamadas con normalidad aunque te recomendamos que lo uses en lugares donde puedas escuchar lo que dice la otra persona por otro lado utilizando el Huawei Watch GT 4 en esta versión para hacer deporte si bien suele ser bastante preciso la correa se resbalaba y como consecuencia dejaba de ajustar por el sudor es por esa razón que es mejor elegir otro tipo de versión con el que puedas ejecutar tus ejercicios con normalidad ya que la precisión y el contador con la quema de calorías es un punto a favor sobre la pantalla la display de la Huawei Watch GT 4 en su versión titanio milanés es redonda y mide 1.32 pulgadas no teniendo casi nada de bordes existe una versión donde puedes visualizar los números alrededor pero en esta no existe nada de ello y por el contrario los bíceles son bastante delgaditos es de tipo AMOLED y tiene una resolución de 466 x 466 sus colores son bastante nítidos y con contraste sin exagerar con ella puedes acceder al menú de forma rápida y seleccionar la actividad deportiva que desees realizar tampoco se pegan las huellas dactilares en demasía suele estar bien puesta y su brillo es automático no te vas a dar cuenta si sube o baja ya que está configurado de tal forma que analice el entorno para que así puedas visualizar las notificaciones con normalidad no hay ningún lag o paralización de por medio existe fluidez en toda la pantalla además puedes acceder a la configuración para añadirle más brillo permanecer con el panel encendido o cambiarle de carátula entre otros un detalle que hay que poner también es que además de contestar las llamadas puedes responder los mensajes de whatsapp o cualquier aplicación pero a través de textos cortos o un emoji que ya vienen preconfigurados en el reloj sobre el procesador y rendimiento para poder tener todo sobre el Huawei Watch GT4 es necesario descargar Huawei Health o Huawei Salud si tienes un dispositivo de la marca china puedes bajarlo desde AppGallery en todo caso si solo tienes un iPhone o Android puedes bajar el APK desde su misma web esto te ayudará a tener todo ordenado ya que desde ahí podrás medir tu oxigenación en sangre evaluar tu temperatura saber si estás durmiendo bien o mal el nivel de estrés etcétera incluso puedes configurar el reloj para que todo ese trabajo lo haga en automático ahora Huawei ha mejorado un montón en torno a las generaciones pasadas del Watch GT ya que el contador de la actividad que haces lo realiza más rápido y no tienes que estar esperando como un minuto sin mover el brazo lo bueno es que a través de los botones puedes acceder al menú principal con solo pulsar el grande mientras que el pequeño te llevará a la sección deportes lo que sí me ha gustado es la precisión de calorías no termina por engañar al usuario generando que puedas también controlar tu ritmo diario a fin de que pongas un propósito el mismo reloj te avisa si es necesario pararte, caminar o hacer algo de ejercicio lo mejor de todo es que en la misma aplicación podrás visualizar el conteo diario pero también recibir recompensas para tus logros semanales como es el caso de las medallas bastante dinámica es la aplicación de Huawei Salud que se ha perfeccionado para que así tengas todo en el dispositivo móvil incluso al estar registrado con una cuenta de Huawei en caso cambies de teléfono no se perderán tus datos ya que serán almacenados en la nube sobre la batería la batería del Huawei Watch GT4 puede durar aproximadamente 7 días encendida pero mientras mayor esfuerzo hagas o emplees los contadores de energía puede variar su performance por ejemplo nosotros en modo máximo junto a una hora y media de porte diario la energía del gadget estuvo entre los 5 a 6 días en promedio mientras que si la dejas en reposo puede llegar a los 8 días con solo visualizar las notificaciones ahora si utilizas el Always On o la pantalla activa puede que tu reloj solamente dure un día y medio o dos días como máximo la carga es magnética teniendo una base circular para poder poner el reloj lo bueno es que es imantada por lo que le da precisión al momento de colocarla obtendrás el 50% en 30 minutos mientras que el 100% en 50 minutos en conclusión el Huawei Watch GT en su color dorado es un reloj que llama la atención por tener una estética premium su diseño hecho de titanio lo hace bastante ligero en peso y no incomoda para nada el hueso de la muñeca la performance es rápida el sistema operativo que actúa el reloj es Harmony OS se han recibido diversas actualizaciones que perfeccionan la velocidad del gadget también me ha gustado la precisión del contabilizador de calorías siendo realmente notorio que evalúe siempre la carga que estamos haciendo y en el modo deportivo que estamos empleando lo malo se encuentra quizá en que al ser 41 milímetros las manos demasiado grandes no van a poder ingresar en el pequeño orificio pues las correas no se separan por ningún motivo y el imantado tiende a correrse por el sudor el Huawei Watch GT 4 en la versión que hemos probado se encuentra a un precio de 1.99 soles si te gustó esta review de la Huawei Watch GT 4 dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima a la próxima la próxima Gracias por ver el video.